Se esta ahogando se esta ahogando con mi trama aqui esta aqui esta enfrente aqui esta enfrente aqui esta enfrente de mi tu puedes tu uuuuuh oh 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 te metio un upper coche perro A ver Willy, el objetivo es quedar en tercero Willy Dice que no se puede No se puede Te lo jalamos, no se puede Te lo juro que sí se puede Te está diciendo que no se puede Yo te estoy diciendo que sí se puede Mira güey, Willy no habla güey, no se puede Sí habla güey, me está mandando mensajes ahorita Me está diciendo que sí se puede Sí güey, no soy mentiroso güey, ¿por qué le mitas a Arturo güey? No me mientes a Arturo güey, va a salir esos sentimientos de pequeñito güey Güey, 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 güey Güey, 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 güey Ahí está El pinche con él Jame, 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 jame jame, jame 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 Ya está, ya te mandé la foto para que la veas ¿Ya le echaste la foto? Ya güey ¿Ya viste que no hay ninguna esfera? Pero no, el niño no me creía Pero no, tampoco me creías que no estaba, ahí estaba de espera Pero no me creías que ahí estaba de espera ¿Y tú? ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Qué chimene? ¿Qué? Mi amor, chimirigüe no se puede volver a usar hasta que le revuelva pantalla Chimirigüe No, no puede ser chimirigüe, la verdad No, es que es chimirigüe y yo soy chimirigüe Son diferentes Yo digo chimirigüe Por eso, por eso pongo el buen al final Porque no sabemos cuándo vaya a regresar el Wister Por eso digo chimirigüe ¿Qué nos va a caber? O sea, va a ser C C R W Y luego con una E Chimirigüe 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 Dale, eran los más últimos hiricondictos del planeta Para que no me... Más te... Me gusta, güey Me puse esto ¿Tú crees que es fácil planear y hacer estos trucos mientras estoy cayendo? Chimirigüe Chimirigüe Lv. 2 Lv. 2 Chimirigüe 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 ¡Nama! ¡Aaah! Nomás queda ahí... Güey, ¿qué pedo? No, pues me ganó el controlador Me ganó, ¿cómo se llama? El lag No, no, no Como el recoil No, no alcancé a controlar el recoil, güey Mi pantalla se vio que le diste en la cabeza Bien bonito Sí, sí, sí le pegué, pero el recoil se me fue Uy, si ahorita junto dos estrellitas más Me van a dar el nivel 97 Y el Apex Pack Y si juego dos partidas más Me van a dar El nivel 99 Me faltan No llevo 1.341 De daño de 1.500 Por favor, tercer lugar Me dan ganas de caer en el puro centro de la tormenta Y plantarnos a la verga y esperar a todos No le condenen a perder bien El problema es que van a descibir la tormenta Estaría bueno a eso, eh De hecho Rampat Rampat, Watson y Caustic, güey Nos encerramos en una casa, güey Y bloqueamos todo Campero, no, no seas campero, güey Me cagas, güey Modo Camper Master Niño rata nivel 1000 No Güey, mañana le caes Mañana va a ser día de reparar la motita Mañana la tengo junta Súper en la tarde, güey ¡Por esto! ¿Ahora no fuiste la de Christian o qué? No Ya no estoy con ellos Me voy a meter a otra cosa No hay. ¿Vale? Bueno, mejor trabajo todo bien Vamos por ese jefe la voy a descibir Me estoy en todo Me estoy en todo Me estoy en todo Recuerden que te estoy en todo Me estoy en todo En serio En serio Debes matar a mi, maldito Chimile we Ya lo maté a perro por ti Gracias Ah, yo tengo balas Yo tengo flechas, yo tengo flechas Ah, yo tengo flechas Le peguen, le peguen, le peguen Ya lo arreglo, ya lo arreglo Dale, 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 dale Uno abajo, uno abajo Cluster, cluster, cluster No mami, no tengo balas de nada Bueno Aguas, 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 te caen, te caen por atrás Corre Willy No hay balas de nada aquí No hay balas, date balas, no quiero nada de esto No hay balas No hay balas No hay balas de nada Pero él me quería agarrar a trancazos Y le digo, oh sí Y se los empecé a regresar No hay balas de nada Le digo, no hay balas de nada No hay balas de nada Yo maté un Creo que un chido tomado, ¿no? Simón ¿Qué dijiste? ¡Oh sí, le di! Ah no, a otro Había tomado otra parte El chido dice dos kills Dos kills, Simón Ahí ya completé mi daily challenge Estoy a una madre de completar los weekly ¿Tú crees que no lo intento? Pero no es fácil cuando Willy no habla y no sabes qué está haciendo Ya sé Willy, me tienes confundido Simplemente siento que estamos solos Allá por allá es el muerto y acá tú y yo sobreviviendo Contra todos los parques Dicen como que hello darkness my Así de verdad les voy a darle los ojos The Omen Fuse El Willy Mosquecho Mosquecho, por favor, contesta Mosquecho Mosquecho Memo Memo Se llama William Memo Memo William Me está escribiendo, me puso ¿Qué? Perros, putos, perros, perros Pinche equipo culero Dale para allá Ah, sí es cierto Pensé que era Willy el que caía La próxima vez que tú estás muriendo No te vamos a apagar Dice que no te vas a apagar Ah, pues tú no estás escuchando Dale ¿Para qué te estoy diciendo? No, pero para que él No estoy quitando a mí Yo sé, güey Va un squad para allá también Güey Vamos a ir abajo Vamos a ir aquí Chimini, güey Chimini, güey Yo no soy un chimini, güey Yo no soy un chimini, güey Yo no soy un chimini ¿Por qué se está muriendo siempre el Willy primero? Willy, ¿por qué te jodian todos, Willy? No, no ¡Todo bien, Willy! Eso no está bien Eso ya es bullying No está bien, Willy ¿Qué haces inviando, Willy? Está perseguida Para que agarras una arma, Willy No, más Dame Willy Ay, güey Qué cierto, güey Discúrame Schimini El Willy ya nos odia, güey De nada ¿Qué le disparó, güey? ¿Qué puta madre le disparó a Willy, güey? No sé Pero el Willy no tiene arma, güey Le agarras una pendejada por lo menos Uy, uy Ahí viene una puta vaquilio ah si estoy yo lo voy a romper aguanta aguanta a la verga oh 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 mira octay a la verga corre revivenlo revivenlo Willy quien esta entre de la puerta no mames gracias reviven, reviven, reviven open the fucking no mames no no quiero que le pongas a esta partida Willy quítate de la puerta me mataron gritó me mataron no mames no vamos a poner esta partida no no